Que mira, hay dos cosas muy diferentes, ¿eh? Hay una cosa de lo que es liberación del BL y otra cosa de la revalidación del BL. ¿Qué es el BL liberado desde mi conocimiento y mi criterio? Porque tal vez alguien de ahí, experto en comer exterior, no va a coincidir con mi argumento. Liberar el BL para mí es que el proveedor de origen ya lo haya liberado con la naviera. Tú puedes tener tu proveedor que le compras en FOB un contenedor completo de guitarras. Y yo te pongo el flete marítimo, el contenedor completo. 3 mil dólares, vamos a pensar, ¿sale? Más 10 mil dólares de la mercancía, va. Si tú no le has pagado a tu proveedor el 30% restante, que son 3 mil dólares de la compra, el BL no lo libera a la naviera. Porque allí hay una costumbre. Dice el proveedor, yo le entrego a la naviera de mi cliente, que es el agente de Salvador y su naviera, cargan, lo mandan. Pero si llega Manzanillo y no ha pagado el resto, que son los 3 mil dólares que me debe, el BL no está liberado desde origen. Porque el proveedor le puso un candado porque tú le debes. Y la naviera dice, oye chava, yo te contraté el flete a ti y tú a la naviera. Y la naviera es nuestro equipo, no es del proveedor. ¿Por qué le tenemos que pagar? Que chinga su madre al proveedor. Y me ahorro 3 mil dólares y te pago a ti y que me libere. La naviera no hace eso por costumbre. La naviera dice, ¿sabes qué? Me dice tu proveedor que no le has pagado 3 mil dólares. Si no le pagas no te puedo liberar el BL y no nos liberan. Entonces para mí eso es liberar el BL de entrada. El BL debe de venir liberado desde origen. ¿Por qué no viene liberado? Porque no has pagado todo tu proveedor. O también hay otra razón. Hay gastos en FOB donde el proveedor debe de pagarle a la naviera. Si el proveedor en origen en China no le he pagado a la naviera los gastos FOB para despacho de exportación. Tú ya le pagas los 10 mil dólares. Ya me pagas a mí los 3 mil dólares del flete. Pero el proveedor nunca pagó a la naviera los gastos de origen para despachar. Te dice la naviera, ¿sabes qué? No te puedo liberar. ¿Por qué? Porque tu proveedor no me ha pagado a mí mil dólares tal vez por exportación. Y tú le dices, ya le doy yo a mi comprador, o sea a mi cliente, a ti. Oye, ¿sabes que tu proveedor no ha pagado, güey? Dile que pague. Ah, es que dice el proveedor, me ha pasado. Dice el proveedor que está muy cara la tarifa. Que le están cobrando mil dólares y que normalmente le cobran 800 dólares. La otra vez me tocó que eran 900 dólares, ¿sabes de cuenta? Le digo, güey, por 100 dólares dile que los pague, güey. Porque mira, si no los paga él, él te lo va a cobrar a ti o yo te lo cobro a ti. Pero lo vas a pagar tú, güey. Tampoco lo voy a absorber yo, o sea, no mames. Si no está de acuerdo, que pague 900 dólares y que te cobre otros 100 dólares y que los pagues. Si no, yo los voy a pagar y te los voy a cobrar. Porque mira, es más caro, es manzanillo. Si no liberamos el BL para revalidar, que es el segundo paso, no he llegado ahí. Los almacenajes diarios son entre 2 mil masiva diarios, pesos mexicanos. Y demoras son entre 100 a 150 dólares masiva. Estamos hablando que son entre 3 mil, 500 y 5 mil pesos diarios. Por contra 100 dólares que no pagaron, no te conviene, la verdad. Entonces el BL debe estar liberado desde origen. Hay que ver por qué razón no está liberado. Si el BL ya está liberado desde origen, tú como importador le debes dar la factura, lista de empaque, el BL a tu agente banal. Y tu agente banal se encarga de revalidar o así, revalidar, no liberar. Revalidar el BL ante naviera, se presenta ante naviera. Hay requisitos, carta de encomienda, pagar gastos de liberación de BL, que son otros gastos con unos como 100, 200 dólares más. Dejar la garantía por contenedor. Pero todo ese proceso lo hace tu agente banal de confianza, ¿va? Tú en general no tienes que hacer nada, al menos que tu agente banal te lo diga. Lo que tú tienes que hacer es darle a tu agente banal tu factura, lista de empaque. Y si contrataste con el agente banal, el BL, pues no te preocupes. Yo te lo vendí, yo me encargo del BL. Si no está liberado, por eso yo tengo que decir, oye, ¿sabes qué? El BL no está liberado porque tú le debes a tu proveedor o tu proveedor no ha pagado. Ahí sí tienes que o pagar tú o pagar tu proveedor. Pero eso es como lo contrataste conmigo el BL, yo te informaría, ¿sale? Y el agente banal te digo, se encarga de todo, así que no hay bronca. Ah, eso sí es algo muy importante que se me va a pasar, ¿eh? El BL tiene tres campos principales, que es quien embarca, que puede ser el exportador o proveedor. Quien recibe el consignatario del BL, que siempre debe ser el importador o la comercializadora que lo va a importar, ahí depende. Si tú eres el importador y tienes padrón, tú eres el consignatario. Si no tienes padrón de importadores, si usas mi comercializador, el consignatario sería yo, o sea, mi comercializadora, ¿va? Y aparte viene un tercer campo que aquí se la notifica, el arribo de la mercancía. Yo muchas veces les digo que pongan mi correo, porque yo tengo un correo especial. Tengo un correo para cargas sueltas que se llama lcl arroba y un dominio especial que no voy a decir por aquí. Y otro para contenedores que es fcl arroba y mi dominio. Así todas las notificaciones de cargas sueltas me llegan a ese correo y todas para contenedor me llegan en el otro correo. Y aparte me pongo yo a veces en un segundo correo en sg arroba salado garcía punto com punto mx como notificador. ¿Qué hago yo? En consignatario pongo mi correo lcl o fcl y en notificación pongo el correo de sg arroba salado garcía punto com punto mx. ¿Para qué? Para que a mí como agente o anal, así no me hayas contratado a mí el flete, que tú lo hayas contratado con tu proveedor o con tu naviera, yo te digo ponme mis correos. ¿Por qué, salvador? Porque yo soy al pendiente de la operación. Me ha tocado que la naviera les va a mandar a ustedes al correo que dieron de alta en el consignatario o en el notificador todo el seguimiento del BL, la notificación, los gastos, el arribo, facturas, todo. ¿Qué pasa? Dan de alta su correo donde reciben todos sus correos, la pornografía, las compras, todas las mamadas y se les pierde el correo de la naviera o se les va no deseados y no lo revisan. Nosotros revisamos todos nuestros correos, todas nuestras bandejas de entrada y los correos no deseados. No se nos puede olvidar o no se nos puede ir un correo. Créeme que no se me va ningún correo de ese tipo. Y a ustedes luego con todo respeto si se les va. Es que no me han mandado el BL. No, si te lo mandó güey. Nada más que no. ¿Qué correo dices de alta? No, pues no sé. Me dicen. ¿Cómo no vas a ver güey? No, pues di este, pero me llega un chingo de basura chava. No sé dónde está, pues búscale entre la basura. Yo lo que te digo, tengo mis correos profesionales y tengo mis correos donde me llega mucha basura, pero ahí no me llega el trabajo. Ya me llega lo demás, ¿sale? Espero que haya contestado la pregunta, Efraín. Yo lo que queso ya tiene.